El hombre que aseguró haber visto la placa metálica de Pedro Infante en aquel trágico accidente de 1957. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola que tal amigos como están? Bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más. Un canal dedicado a Antonio Pedro, Pedro Infante. Así es amigos, Antonio Pedro, Pedro Infante. El mítico personaje que a lo largo de su vida ha generado grandes controversias. Pero una de las mayores controversias de Pedro Infante amigos sin lugar a dudas fue aquel trágico deceso. Aquel fatídico deceso, aquel momento trágico en que pues desafortunadamente se fue de este mundo el gran Pedro Infante. Aquel 15 de abril de 1957 cuando partió a su encuentro oficialmente con el creador. A partir de este suceso trágico amigos, el pueblo y diversas personalidades empezaron a sugerir varias teorías con respecto a el final de Pedro Infante. Algunas señalaban que esta cuestión de Pedro Infante había sido una especie de montaje. Que existía la participación directa o indirecta del gobierno mexicano, de presidentes, de personalidades famosas, de encubrimientos amigos con respecto a el hecho de que Pedro Infante no pereció. Que fue, algunos señalaban, que fue secuestrado, que fue traicionado, que fue levantado, que fue desaparecido, etc. Muchas, muchas son las teorías amigos con respecto a esta situación trágica del gran Pedro Infante. Muchas son las controversias que se generaron, muchas son las incógnitas que hasta el momento de hoy nos vienen apareciendo constantemente. Desde enlaces trágicos con los chicos malos, como decimos ahora, con los que se dedican a las actividades ilícitas porque a Pedro Infante se le relacionó. Tú recordarás la entrevista que le hicieron a César Augusto Infante, presunto nieto de Pedro Infante, que señalaba que su abuelo tenía relación con ciertas organizaciones delictivas. Y que esto había sido uno de los motivos. Sin embargo, investigadores como Cuco Leiva aseguran más bien que se debió a cuestiones con presidentes de la república, con líos, líos con cuestiones de mujeres, de amantes, de cosas así. De relaciones con mujeres, pues, que en su momento muy bellas y que Pedro Infante había caído en estas tentaciones. Grandes, 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 incluso desde la traición económica, por parte de sus apoderados, para evidentemente quedarse con lo propio de Pedro Infante. Gran cantidad, amigos, gran cantidad de teorías, gran cantidad de señalamientos. Pero lo que hoy queremos destacar es que la versión oficial, como te digo, señala que el 15 de abril del año 57, Pedro Infante, pereció en este accidente aéreo. Y, amigos, inclusive existieron testigos que aseguraron haber visto no solamente el cadáver de Pedro Infante, sino además incluso la placa metálica. Algo que, pues, pudiera ser un elemento para que la versión oficial fuese tomada como la versión única y verdadera. Tú sabes que en este canal tenemos una clara inclinación porque hemos mostrado evidencias, hemos mostrado comparaciones, videos, una gran cantidad de elementos para inclinarnos por Antonio Pedro como Pedro Infante. Sin embargo, te tenemos que señalar hoy este extracto de audio que nos llamó poderosamente la atención. Un audio donde se señala que, pues, hubo quienes observaron la placa metálica de Pedro Infante. Mira, vamos, te voy a dar una ligera descripción. Se supone que este audio, pues, evidentemente sale de las radiodifusoras de noticias del momento que proveen esta información posteriormente donde entrevistan a personajes directos como, ahí se señala, al teniente Luis Medina, que son de las personas que estuvieron allí presentes en el accidente donde cayó el avión de Tamsa, ¿sí? Por ahí como de las 7, 20, 7, 30 de la mañana, ¿sí? Inclusive también se entrevista a un soldado o miembro ahí de la guardia que estaba ahí, que él es el que señala, un personaje de nombre José Pueblito Rosales Hernández, que él señala directamente haber observado los cadáveres y esto. Vamos a ir escuchando el fragmento y vamos a ir comentando respecto a esta cuestión. Mira, vamos a escuchar este fragmento. El señor Patondo se vuelve a acercar junto a nosotros para decirnos que es casi seguro que sea Pedro Infante, Pedro Infante. Aquí tenemos también, tenemos al teniente Luis Medina, que ocasionalmente ha ayudado al lugar de un suceso. Vamos a entrevistarlo también. Teniente, muy buenos días. Pues efectivamente, los muchachos que los sacaron dicen que toda la gente que los rodeaba decía que era Pedro Infante. Ellos no lo saben, pues son unos soldados de aquí del 36 Batallón, pero dicen que les dieron un pedazo de metal en la cabeza, en Platino. Y toda la gente, bueno, los que saben que una vez sufrió un accidente, en el cual le fue sustituida parte de la frente con una placa de Platino, pues dicen que fue Pedro Infante. Sin embargo, aquí hay uno que los sacó. Hasta aquí una interrogante, amigos. Este teniente Luis Medina, presunto testigo de esta situación, él comenta que los soldados o que dicen que vieron la placa de Pedro Infante, pero él no la vio, según lo que está señalando. Bueno, aún cuando él era el teniente, bueno, también señala un elemento que creo bastante destacable. Él dice que la placa que fue observada era de, si no me equivoco, dijo de Platino, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos, por las fuentes verídicas, que la placa era de Vitalium, según la información que tenemos. Ahí hay algunos elementos que no están contrastando porque no es lo mismo Platino que Vitalium. son dos elementos muy, o sea, bueno, tal vez simples errores que por desconocimiento. Vamos a seguir escuchando. A ver, me dice su nombre, por favor. José Pueblito Rosales Hernández. José Pueblito Rosales Hernández. Pueblito Rosales Hernández. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, José, el primero que sacamos fue este Pedro Infante. Bueno, es algo que fue Pedro Infante porque las personas que lo rodeaban decían que era Pedro Infante por un pedazo de platino que tenía en esta mente. Puedes ir a mejorar y también me dicen por allá que hay un portafolio o algo que... A ver, este personaje de nombre José Pueblito Rosales Hernández, uno de los personajes que directamente señala haber visto el cuerpo, él no está seguro de que fuese Pedro Infante porque señala que dicen las personas que rodeaban, tú sabes que había muchas personas, mira, como puedes observar en esta fotografía, había muchas personas alrededor, dice que las personas que observaban decían que era Pedro Infante. Por la placa, nuevamente dice él, de platino que tenía en la cabeza. Vamos a seguir escuchando. Todavía, nosotros, con el chamuscado y todo, parece que tienen las iniciales o el nombre de él escrito claramente. Nosotros cuando, sí, nosotros cuando sacamos a, 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 a este Pedro Infante, entonces, entonces, sí, sí, ahí con, sí, cuando estaban echando el agua los bomberos, nosotros hablamos todo lo que había ido ardiendo y allí se, nosotros encontramos, encontramos este, un portafolio, portafolio con las iniciales, Son las 7.45 de la mañana, el día 16 de abril. A ver, amigos, vamos a regresar un poquito el audio en la parte central, donde este personaje, José Pueblito Rosales Hernández, menciona nuevamente esta cuestión de la placa. Vamos a ver, vamos a regresarnos un poquito, a ver si es por aquí. Sin embargo, aquí hay uno que nos sacó, vamos a entrevistarlo, a ver, me dice su nombre, por favor. José Pueblito Rosales Hernández. José Pueblito Rosales Hernández. Pueblito Rosales Hernández. Dígame, José, usted, eh, es de, de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de mesal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este, el primero que sacamos fue, fue de Pedro Infante. Bueno, es algo que fue Pedro Infante porque, porque las personas que lo rodeaban, dicen que era Pedro Infante, fue un pedazo de platino que tenía. Exactamente, fue, fue, dígame, José, y, este, también me dicen por allá que hay un portafolio o algo que todavía, nosotros, 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 hemos hecho mucho y todo. A ver, amigos, aquí un elemento que nos llama la atención. Este audio fue, eh, extraído de, eh, un, fue encontrado en un, eh, en un video donde se señalaba que había un hombre que había, eh, visto la placa de, metálica en la cabeza de Pedro Infante. Pero como tú logras escuchar en este audio, eh, este personaje, José Poblito Rosales Hernández, no asevera en realidad haber visto personalmente la placa metálica en la cabeza de este presunto cadáver de Pedro Infante. Él señala que dicen las personas que están alrededor que se trata de Pedro Infante por una placa metálica, pero no asegura en ningún momento, yo vi la placa metálica en el cuerpo de Pedro Infante. Yo constaté, yo pude observar, incluso, como te comento, vuelven a insistir en que placa de, eh, de Platino, cuando, pues sabemos que era de Vitalium, eh, según, según los elementos, igual podemos estar equivocados, pero bueno, es un elemento que, mmm, no tiene tanta importancia. O sea, lo destacable aquí, lo importante es que este personaje, José Poblito Rosales Hernández, en realidad, no, eh, no, no observó, eh, según lo que se puede escuchar, este, este elemento directamente. Sino que él señala que lo, lo, lo rescató esto porque los demás señalaban, decían que era, eh, Pedro Infante por una placa metálica, pero no es clara una evidencia, no es claramente una evidencia para señalar que en realidad, amigos, se trataba de Pedro Infante. Y, pues, como tú sabes perfectamente, amigos, esto viene una vez más a, no contrarresta, no minimiza, no, eh, ataca, ni, ni termina con la hipótesis, teoría, idea, o como gustas llamarle, de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. De que posteriormente Pedro Infante salió de las sombras, salió de donde se encontraba, quizás ocultándose, quizás protegiéndose, y que volvió a presentarse nuevamente para cantar al escenario, ante su gente, pero con otro nombre artístico, con otra figura, eh, diferente, con otras características, eh, como actor, pero, sin embargo, manteniendo la misma esencia, la misma voz, eh, los mismos ojos, la misma nariz, las mismas orejas, las mismas, lo mismo todo, amigos, claramente, en una edad muy avanzada, porque el paso del tiempo deforma, y, 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 evidentemente, las personas cambian rotundamente, pero él seguía manteniendo los elementos más básicos, igual a Pedro Infante, amigos. Entonces, aquí pudimos escuchar, amigos, este audio, que, pues, evidentemente, no es muy convincente respecto a que, verdaderamente, fuese, eh, observado, eh, Pedro Infante, o el, la placa. Y, además, un elemento muy importante, amigos, no existe ninguna fotografía directa. ¿Por qué no existen fotografías de un personaje tan importante como Pedro Infante, en ese momento trágico? Existen fotografías de Michael Jackson, existen fotografías de, 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 de esta, eh, Marilyn Monroe, existen fotografías de múltiples famosos, de, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no existe una fotografía de ese presunto cuerpo de Pedro Infante, o de esa placa metálica? Una fotografía que, evidentemente, sería la prueba tangible de que, todo fue, de que sí cayó, pues, de que sí estuvo allí. Pero no existe nada. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los elementos para poder probar oficialmente que era el cuerpo de Pedro Infante? Queremos, o sea, es una pregunta, estoy haciendo una pregunta directa. ¿Dónde están? ¿Dónde están las fotografías de un personaje tan importante para la vida nacional como lo fue Pedro Infante, amigos? Bueno, es lo que queríamos comentarles, amigos, eso que supuestamente era la prueba de que había este personaje observado la placa metálica de Pedro Infante en su cabeza. Y bueno, amigos, pues, si les gustó el video, los invito a que se suscriban, compártanlo con sus amigos, denle like y, pues, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. Esto fue Cláudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Konnichiwa. Bye. Música 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 ¡Suscríbete!